¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos un día más a Popular Deportivo. En este viernes, cuando faltan menos de 24 horas para que dé comienzo la jornada deportiva para los equipos de la región de Murcia. Una jornada que nos trae otro derbi regional, otro derbi, en este caso capitalino, entre el Real Murcia y el UCAM Murcia. Y un derbi donde, si Algar lo ve conveniente, va a estar el nuevo fichaje del conjunto grana, el extremo brasileño Enrique, que ya ha sido inscrito por el conjunto pimentonero en la Federación Española de Fútbol. Hablaremos del Cartagena y del Jumilla, que también tienen dos partidos muy importantes en un mal momento para ambos conjuntos, donde tienen complicado su objetivo, cada uno diferente. El Cartagena, que ha perdido el liderato, está empatado a puntos con la Unión Deportiva Melilla y el Jumilla, que se acerca peligrosamente a esos puestos de descenso. Y hablaremos de UCAM Murcia, de baloncesto, que ya está en Tenerife, donde también mañana por la tarde se enfrentará al conjunto local en la búsqueda de una nueva victoria que lo aleje de la zona baja de la tabla de la Liga Endesa. Pero comenzamos el repaso a la actualidad deportiva con fútbol, con la Universidad Católica de Murcia. Un equipo que empezó la semana con cierta polémica. Y es que el diario La Opinión de Murcia publicaba en sus páginas de lunes que en el partido de la condomina, en el último encuentro entre la Universidad Católica de Murcia y el Badajoz, Juan José Collantes había sido apartado de la disciplina del conjunto universitario por una indisciplina que Munitis había apartado al jugador. Salió al paso el club con un comunicado de inmediato a esas informaciones y esta mañana ha querido ser otra vez de nuevo tajante Pedro Munitis. Totalmente absurda, irreal. Con Juan no ha pasado absolutamente nada. Coincidía que necesitábamos meter un medio centro y un lateral izquierdo como nos habíamos quedado con la plantilla, con la falta de Grego. Pero teníamos cuatro jugadores alante, solo podían ir tres y entraba dentro de la rotación. Le ha tocado a Juan como le podía haber tocado a Ichan, le podía haber tocado a Yulen o le podía haber tocado a cualquier otro. Pero de ahí lo que está saliendo. Yo entiendo que la prensa al final da juego este tipo de cosas. Pero el grupo está súper unido, Juan está súper integrado, implicado y a muerte con esto y no ha pasado absolutamente nada. Centrándonos ya en lo estrictamente deportivo, en cuanto a la Universidad Católica de Murcia, el conjunto de ese hombre de Pedro Munitis necesita ganar esta semana sí o sí. Y acumula ya cinco jornadas consecutivas sin sumar tres puntos. Ha conseguido en los últimos encuentros tres derrotas y dos empates que han hecho que el conjunto de Pedro Munitis baje hasta la cuarta posición. Ahora mismo está cuarto clasificado con 56 puntos. Los mismos que el quinto, el San Fernando, que también tiene 56, y muy cerquita del Badajoz, sexto clasificado, que tiene 54 puntos. Por arriba, a seis puntos, tiene el liderato, que ahora mismo, con 62, ostenta la Unión Deportiva Melilla empatada a puntos con el FC Cartagena. Esta mañana, el entrenador cántabro del conjunto universitario hablaba de esa dinámica tan negativa de resultados y los achacaba a acciones puntuales que les estaban quitando muchos puntos. No creo en las casualidades y puede venir marcado un poquito por todo esto que nos está pasando, por la cantidad de bajas, por partidos que eran nuestros en cuanto a sensaciones, a juego, a tenerlos muy controlados y que en últimos minutos se escapen, ya sea el día de Sevilla, ya sea el día de Villanueva, como hace dos semanas, ya sea el otro día, que es un partido que creo que el equipo está a un nivel muy alto, yo creo que quizá el mejor partido de las últimas semanas en casa y en el último minuto fallando en penalti. Y todo hace que en momentos puntuales la cabeza del jugador pueda hacer que le entre la duda esa de si vuelva a pasar. Pero creo que nos ha pasado tanto que nos ha pasado por esta temporada, por la que viene y por la siguiente. O sea que es imposible que nos pasen más cosas. El Lucas Murcia, que esta semana viaja hasta la nueva condomina para medirse al Real Murcia, quizá uno de los derbis capitalinos más descafeinados de los últimos años debido a la clasificación, a la baja clasificación que ahora mismo tiene el conjunto pimentonero. Están viendo imágenes del partido de la primera vuelta, un partido con una situación totalmente diferente para ambos equipos. Ahí la Universidad Católica de Murcia estaba entre los primeros puestos, tenía la flecha hacia arriba, estaba con la moral por las nubes y la verdad es que le salía todo de cara. Y si estaba en un gran momento y también incluso era ayudado del equipo contrario, como en ese gol de Hugo Álvarez, el que ponía el 2-0. También ahí la situación para el Real Murcia era muy diferente, tenía un equipo mucho más competitivo y los objetivos en ese momento eran pelear por el primer puesto y por supuesto por jugar los play-offs, situación que ahora mismo es muy diferente. Esta mañana Pedro Munitis ha analizado a su rival y nos ha hablado de cómo llega su equipo a este derbi, un partido siempre especial y también de cómo ve al rival. Para nosotros lo mejor sería tomárnoslo como un partido más, como siempre enfocando en un plan de partido y en las cosas que hay que hacer. Es imposible, al final es un derbi, hay que vivirlo como tal, hay que disfrutar de ello, son partidos especiales, partidos muy bonitos, súper atractivos y todos creo que nos sentimos afortunados de vivir partidos como este. Intentaremos defender alto, alejarlo lo máximo posible, pero como siempre, yo creo que son nuestras señas de identidad, intentar defender lejos de nuestra portería, ser protagonistas con balón y a partir de ahí intentar madurar el partido y que al final seamos capaces de llevar nuestros puntos. Es un equipo que te juega directo, que te va por fuera, te saca centros con buen balón parado y básicamente yo creo que ahora mismo son sus señas de identidad. Sábado a las 7 de la tarde en el Estadio de la Nueva Condomina, ese partido entre la Universidad Católica de Murcia y el conjunto del que hablaremos ahora, el Real Murcia, el conjunto de Julio Algar, que la semana pasada salió muy reforzado del partido en el Cartagonoa frente al Cartagena. Ese gol de Chumbi en los últimos minutos que le daba el empate al Real Murcia ha servido para subir mucho la moral del conjunto pimentonero. Un equipo que además en la segunda parte de ese encuentro también frente al Cartagena dio una buena imagen, acorraló al equipo de Gustavo Monua en el área y hace que todo eso, sus aficionados sean optimistas de cara a este partido. Un partido, un derbi donde seguro que la nueva condomina presenta un gran colorido como es debido en este tipo de partidos. Y un Real Murcia que para este encuentro no va a tener dos bajas importantes en la defensa. La primera es la de Nahuel, que ya sabemos que está lesionado desde la semana pasada y no va a llegar a este encuentro. Y también se va a perder el partido otro de los laterales, José Ruiz, que en este caso cumple ciclo de tarjetas amarillas. Mirando el lado positivo, parece que Charlie Bean va a volver al centro de la zaga junto con su compañero Hugo Álvarez, la pareja de centrales habituales de un Julio Algar que esta mañana hablaba así del partido que van a jugar el próximo sábado. Vamos a ver qué partido nos encontramos, ¿no? Yo creo que será un partido bonito, un partido que los dos equipos como siempre quieren ganar, pero está claro que últimamente cuando las jornadas son las últimas estamos viendo que cuesta muchísimo ganar a cualquier equipo, sea de abajo, de arriba, todo el mundo se está jugando muchas cosas. El UCAN se está jugando, pues bueno, ese año que lleva metido ahí en playoff, pues mantenerse y nosotros, pues bueno, como venimos diciendo, aunque sea repetitivo, pues dar una alegría a la afición aquí en casa que hace mucho tiempo que no viene a ganar a su equipo, ¿no? Un Real Murcia que está muy lejos de los puestos de playoff, ahora mismo está un décimo clasificado con 41 puntos. Una victoria frente a la Universidad Católica de Murcia les serviría al conjunto pimentonero para dejar certificada prácticamente su permanencia un año más en el grupo cuarto de la segunda división B, pero ese no es el objetivo que se pone Julio Algar, que quiere conseguir primeramente esa primera meta y luego seguir mirando, seguir creciendo y ver hasta dónde puede llegar esta plantilla del Real Murcia. Permanencia o lo que sea, ¿no? Al final es, el Real Murcia, como digo, tiene que jugar en todos los campos, tiene que ganar, hay que ganar mañana, hay que ir al próximo partido después a ganar, a lo que sea, a la permanencia, para estar más que la permanencia o para aspirar al puesto más arriba, ¿no? Está claro que complicado, una situación difícil en las jornadas que quedan, pero todos los partidos hay que tomarlos ahora muchísimo más como una final e intentar sumar los tres puntos. Una rueda de prensa de Julio Algar después del entrenamiento del conjunto pimentonero, donde después de esa comparecencia también se ha procedido a la presentación del último fichaje del Real Murcia, el brasileño Enrique, que procede del Ontenien, equipo del grupo tercero de la segunda división B, que ha desaparecido hace algunas semanas y esta semana la Real Federación Española de Fútbol daba permiso a los jugadores de ese equipo ya desaparecido de poder firmar por otros equipos. Real Murcia ha inscrito a Enrique, que dice que está listo para jugar si el míster así lo decide. Estoy muy contento, tengo muchas ilusiones de estar acá. Real Murcia es un sitio donde todos los futbolistas creo que quieren estar. Es un equipo muy bueno y cuando tuve la oportunidad de venir para acá no me lo pensé. Tengo muchas ganas y muchas ilusiones de estar acá con la comisión y mis nuevos compañeros. Estoy muy bien, muy bien físicamente y psicológicamente muy bien. Ni a dudas por la federación. Lo he visto bueno, pero lo demás no. Mi cabeza ya estaba acá, estaba entrenando con mis nuevos compañeros y muy bien. Se trata de un jugador de origen brasileño muy joven, de tan solo 21 años, pero que dice que se ha adaptado perfectamente al Real Murcia. Además, también se ha descrito y ha contado lo que él cree que puede aportar al conjunto pimentonero. Pensaba que iba a ser más difícil, pero la verdad que no. Me adapté muy bien con la ayuda de mis nuevos compañeros. Bueno, yo soy un futbolista, como lo presidente acaba de hablar, que yo tengo un buen regate y como puedo jugar por la derecha o por la izquierda, eso no tengo ningún problema y poco más. Ya verás mañana si yo pueda jugar. La verdad que tengo muchas ganas y nada. En esa presentación Enrique ha estado acompañado de Julio Algar, una vez se ha cambiado de ropa después del entrenamiento del Real Murcia. Un Julio Algar que recuerden no solo es el entrenador ahora mismo del Real Murcia, sino que también está encargado de la parcela deportiva, de la dirección deportiva del Real Murcia. Y por eso nos ha contado cómo fueron los entresijos, las negociaciones para que Enrique esté hoy en el conjunto grana. Enrique viene no porque se desaparezca de un teniente y nos haga falta alguno, y un chico que viene aquí a rellenar, sino porque creemos que puede aportar. Y luego también, otra pregunta buena creo también, es la del estadio. Hay gente que tiene que venir aquí, como llevo diciendo desde que llegué, que quiera venir al Real Murcia, que valore el Real Murcia, que valore este estadio, que valore la afición y que realmente quiera venir. Yo con Enrique cuando me puse en contacto con él fue rapidísimo, fue cuestión yo creo casi ni de minutos, o sea muy rápido y eso es la predisposición que queremos. Luego ya, como decimos, al final, en estos últimos partidos de competición, le veremos, y no solo por nosotros, a lo mejor él tampoco nos adapta, no le gusta, o prefiero otra cosa, pero que tampoco haya un lazo más allá de conocernos un poco más todos, ambas partes, y luego ya se verá. Y es que Enrique viene para dos meses, para lo que resta de temporada, dos meses de prueba, para ver si tanto él como el Real Murcia quieren ampliar ese contrato. Cuando escuchábamos a Algar, y es que él va a ser el encargado de decidir si Enrique está listo para debutar este fin de semana, para enfrentarse a la Universidad Católica de Murcia. Esto es lo que cree el entrenador madrileño que el nuevo jugador brasileño del conjunto grana le puede aportar al equipo. Es algo diferente a lo que tenemos, y por eso te decía que yo creo que va a sumar al equipo. Luego ya, pues bueno, como decíamos antes en la rueda de prensa, podrá estar más acertado, menos acertado, yo más acertado en mis decisiones, pero yo creo que puede aportar cosas, como dices, que no teníamos, y bueno, y es diferente. Hay jugadores que, por ejemplo ahora, pues bueno, todo el mundo habla de un teniente, y lo que está claro es que paséis jornadas, no vamos a firmar por firmar. Quizás podríamos firmar a alguien más, pero realmente si hay gente que se adapta a unas posiciones, como ha ocurrido, y podemos sacar esto adelante estas seis jornadas, con el mayor prestigio que se merece el club, pues yo creo que no hay que volverse loco y firmar. Pues veremos si Enrique salta mañana al campo en ese partido, que va a enfrentar al Real Murcia y al UCAM Murcia en la nueva condomina a las 7 de la tarde. El domingo a las 12 se jugará el partido entre el Ibiza y el FC Cartagena, un FC Cartagena que en las últimas cinco jornadas no ha conseguido ganar, no ha conseguido sumar tres puntos, una situación que ha hecho que el equipo de Gustavo Munoa baje de la primera a la segunda posición, es decir, que pierda el colchón de puntos que tenía respecto a equipos como la Unión Deportiva Melilla, que ya lo ha sobrepasado, ambos equipos están empatados a puntos, a 62, y también que tenga muy cerca al Recreativo de Huelva, que está en tercera posición con 60 puntos. Un Cartagena que en este encuentro frente al Melilla tiene que ganar para romper esta dinámica y para demostrar que es, como todo el mundo piensa, el mejor equipo de este grupo cuarto de la segunda división B y uno de los mejores de los cuatro grupos. Escuchamos a Gustavo Munoa hablar antes de este partido frente al Ibiza. Está con muchas ganas, se ha hecho una semana de trabajo muy bonita, quedé muy satisfecho por la semana de trabajo que se ha hecho, por todas las energías que nos hemos transmitido entre todos, y por supuesto que el equipo, no tengo ninguna duda que tiene mucho para dar todavía. Los partidos son diferentes, aparte estamos hablando de un rival que tiene una muy buena plantilla, ha cambiado de entrenador en las seis jornadas, un entrenador que intenta, un equipo hoy que intenta tener el protagonismo del partido, generando con sus rotaciones muchas, muchas líneas de pase, con chicos muy, muy veloces en punta, y es un partido obviamente que no va a ser, que va a ser complicado. Lo que sí quiero ver de mi equipo, lo que sí quiero ver, que volvamos a ser otra vez un equipo realmente competitivo. Y estas son imágenes del partido de la primera vuelta, un partido que fue un punto de inflexión para el Cartagena, donde prácticamente alcanzó su juego de Zenit, su Zenit de juego, perdón, en este grupo cuarto de la segunda división B, y es que el conjunto de Gustavo Munua le endosó un 6-0 al equipo Balear, fue en el estadio Cartagonova, ante su afición en un partido inmenso, donde, como hemos visto, Santijara abrió la lata con un golazo. Un resultado difícil de repetir, primero porque el Ibiza ha subido bastante su rendimiento en esta segunda vuelta, ahora mismo es séptimo con 47 puntos, y aunque está lejos de su objetivo inicial, de los puestos de playoff, debido a la mala primera vuelta, el equipo, con el cambio de entrenador y también algunos fichajes en el mercado invernal, ha mejorado mucho. Y segundo, por el campo, este partido se disputó en el Cartagonova, un campo muy amplio, con un perfecto césped natural, mientras que este encuentro se va a disputar en la isla Ibizenca, ya sabemos, en un campo mucho más pequeño y con césped artificial. Y acabamos el fútbol con el Jumilla, el conjunto de Leonel Pontes, que también está muchas semanas sin conseguir la victoria, de hecho está también al igual que el Cartagena y el Universidad Católica de Murcia las últimas cinco semanas sin sumar de tres en tres. Esto ha hecho que también pierda su colchón de puntos respecto a sus rivales, pero a diferencia del Cartagena, no peleaba por el primer puesto, sino que lo hacía por estar alejado de la zona baja de la clasificación, zona en la que se ha metido de lleno en la lucha por la permanencia. Esta mañana hablaba Leonel Pontes sobre la situación peligrosa en la que se encuentra su equipo. La verdad es que estamos cerca de zonas de descenso, hay muchas equipas ahí, peores que nosotros y no podemos pensar que estamos muertos, no estamos vivos y vamos a competir para intentar salir lo más rápido posible de este momento porque conseguimos puntos en momentos importantes de la temporada y ahora, después del 31 de janeiro, tenemos tido mucha dificultad en hacerlos. Unjumilla que ahora mismo está décimo tercero en la clasificación con 37 puntos a tan solo 3 de la zona de play-out en la que se encuentra el Recreativo Granada con 34 y a 5 del Villanovense que es el primer equipo que marca esa zona de descenso. El conjunto de Leonel Pontes que no se puede permitir más fallos esta temporada si no quiere sufrir en las seis jornadas que le quedan. Tiene que marcarse como objetivo llegar a esa cifra de 40-43 puntos que le aseguren la permanencia. Mucho en juego tiene el Jumilla y también su rival de esta semana, el Badajoz, que la semana pasada tras la victoria frente a la Universidad Católica de Murcia en el Estadio de la Condomina se metió de lleno en la lucha por los puestos de play-off por lo que se trata de un partido en el que los dos equipos se juegan mucho, se juegan su futuro. Pero también tenemos la esperanza de hacer un buen partido de cambiar nuestra racha porque podemos cambiarla y hacer también cinco partidos seguidos ganando no es fácil. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo intentar ganar el partido competir crear situaciones de gol y defender muy bien que es importante. No sé si es la más difícil, es la próxima. Es un Badajoz muy confiante con cuatro victorias con ocho golos sofridos en su casa. Es un partido difícil pero también vamos intentar dificultar la vida del Badajoz porque tenemos nuestra calidad y es importante que los jugadores tengan esta consciencia que tengan calidad para ser mejor porque individualmente hay jugadores buenos, hay jugadores que pueden marcar la diferencia pero muchas veces la emoción del grupo condiciona la prestación individual de los jugadores. Domingo a las doce desde Badajoz ese partido entre el conjunto pacense y el Jumilla en el que los dos como hemos dicho los dos equipos se juegan mucho. Dejamos a un lado el fútbol y acabamos con baloncesto porque el sábado a las ocho y media de la tarde Lucas Murcia tiene un partido importantísimo para su futuro. El conjunto de Sito Alonso visita la cancha del Iberostar Tenerife un rival que lleva siete jornadas sin ganar en la Liga Endesa que se ha clasificado para la Final Four de la Basketball Champions League pero sin embargo en Liga Endesa pues no está encontrando su mejor baloncesto. El conjunto universitario que ya se encuentra en las Islas Canarias en la ciudad de Tenerife para jugar ese partido toda la plantilla del conjunto de Sito Alonso está en perfectas condiciones para medirse a su rival donde van a buscar una victoria más que los siga alejando de la zona de descenso de la Liga Endesa. Ahora mismo Lucas Murcia tiene ocho victorias empatado a puntos con Cafés Candelas Breogán de Lugo que está en zona de descenso con 17 puntos. El Lucán necesita ganar necesita victorias para por un lado meter presión a los equipos que están por encima de él en la clasificación a equipos como Movistar Estudiantes Herbalife Gran Canaria o Montaquit Fuenlabrada que son los que están también con nueve diez victorias y por otro alejarse de ese Cafés Candelas Breogán que aprieta mucho desde atrás y también del Teco GBC último clasificado que está tan solo a una victoria siete victorias para los Donos Tierras partido muy importante para el futuro del conjunto universitario y esperemos que el equipo de Sito Alonso nos dé una nueva alegría para eso tiene que jugar como jugaron frente a Técnicón Monta Zaragoza y también frente a Estudiantes con baloncesto nos despedimos hoy las mejores imágenes los mejores goles los mejores resúmenes de todos estos partidos que se van a disputar este fin de semana se los va a contar Manuel Souto y el resto de sus colaboradores en el Popular Deportivo del próximo domingo a las diez de la noche nosotros nos vemos pronto que pasen un buen fin de semana y que descanse ¡Gracias!